Anda empeñada Irene Montero, la que llegó a ministra porque la tenía de pareja, Pablo Iglesias, en que los hombres planchemos. Yo, antes de seguir, debo confesar que no he planchado en mi vida. Cosí algo, y de muy mala manera, en el internado de los jesuitas, y después en la mili, algún botón y poco más. Un bajo, a lo mejor de un pantalón, y a veces incluso grapas en lugar de aguja e hilo. Pero planchar, lo que se dice planchar, nunca. Soy de los mangantes que se han apuntado siempre a eso de la arruga es bella, y que en caso de necesidad, de estricta necesidad, cuando no quedaba otro remedio, intentaba salir del paso colgando las camisas en el cuarto de baño. Ya saben ustedes, una percha, la camisa bien estiradita, y dejar correr el agua de la ducha, muy caliente, para hacer vapor, o metía los pantalones debajo del colchón a ver si recuperaban la raya y si es posible la compostura. Pues ahora, según Irene Montero, el Estado debe garantizar que los hombres realizan tareas domésticas como planchar la ropa. Lo que he dicho, esto último, es textual. Y la pregunta, la que yo me hago, es si con cargo al erario público, y para crear más empleo, más empleo subvencionado, se van a destinar una parte de nuestros impuestos a financiar un nuevo cuerpo de inspectores de plancha. Y además, si para completar la gracia, se les va a autorizar por rey a entrar en nuestras casas y a vigilar que los varones hacemos o no hacemos las tareas domésticas. Y en el caso de que nos pillen sin planchar, sin fregar, sin lavar o sin coser, como Dios manda, que puedan imponer estos inspectores multas o lo que sea. Coñas aparte, desde aquí, desde periodista digital, y tras darle muchas vueltas al asunto, y ya seriamente, hemos encontrado la solución ideal. Si la ministra de Igualdad, los zarrapastrosos de Podemos y el gobierno Sánchez quieren aligerar a las familias españolas de esa gravosa y aburrida carga que son las tareas domésticas, lo tienen muy, muy, muy sencillo. Meten mano en los presupuestos, como hacen a menudo, como hacen sistemáticamente, retiran una partida, una partida importante, y la destinan a financiarnos a todos una nani funcionaria como la que tenían Irene Montero y Pablo Iglesias para sus niños y para sus recados. Asunto zanjado.